¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! La estrella 95.1 FM de Río Grande, Texas, presenta Corridos del Pueblo Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita Llegaba Peña sonriente Corridos del Pueblo La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho Preparte a escuchar los corridos más famosos Se oye rugir un motor como un león poderoso Y de palpitante actualidad Nació huerfanito, se creó por las calles, su enemigo el hambre Leyendas hechas corrido Historias contadas por el pueblo y para el pueblo Pero aquel chamaco de cada chorreada Hoy es el que manda En el aire tu programa Corridos del Pueblo Para saber quién es quién Hay que escuchar los corridos Y en San José, Costa Rica Lo tomaron prisionero Retro En el aire tu programa Lessons en el aire tu programa